Esta mañana Esta mañana Te dejaré mi fusil Te dejaré mi fusil Caba una fosa En la montaña Baila chao, baila chao Baila chao, chao, chao Caba una fosa En la montaña A la sombra de una flor Así la canté Cuando la vea Baila chao, baila chao Baila chao, chao, chao Así la canté Cuando la vea Gritará revolución Así la canté Cuando la vea Gritará revolución Esta es la historia De un guerrillero Baila chao, baila chao, baila chao, chao, chao Es la historia De un guerrillero Muerto por la libertad Muerto por la libertad Esta es la historia De un guerrillero Muerto por la libertad De un guerrillero De un guerrillero De un guerrillero